Integrantes de los mototaxistas del Camino Real, encabezados por Héctor Corona Ávalos, se encadenaron en los bajos del Palacio Municipal de Calquiní como parte de su protesta para pedir la liberación de las dos unidades detenidas arbitrariamente por la Policía Municipal, así como piden que se les den concesiones para trabajar, siendo hoy el quinto día de protesta, sin que sean atendidos por el alcalde Víctor Hugo Baltasar Rodríguez, a quien solicitaron su respaldo para que se sesione a través del Comité Municipal de Transporte para ver la factilidad de mejorar el servicio de pasaje en el municipio, y se ha turnado ante el Instituto Estatal de Transporte para que ellos determinen si se puede dar estos permisos. Al no haber respuesta por el Ayuntamiento, Rodolfo Caún Canché y Héctor Corona Ávalos decidieron encadenarse en los arcos del Palacio. Con información de José Bujorquez, Telemar Noticias.